Vámonos a Jalpa de Méndez. En Jalpa de Méndez están apoyando a la población ante la escasez de agua. Están padeciendo ya en algunos lugares de Jalpa, desde hace varios días atrás, la escasez de agua. Durante toda la semana pasada, la Coordinación de Protección Civil Municipal estuvo atendiendo distintos llamados de los habitantes de las comunidades que sufren escasez de agua. En los últimos días, se suministró el vital líquido en domicilios, centros de salud y escuelas de Ayapa, Nicolás Bravo, Campo Petrolero Mecuacán, Santuario Primera y Segunda, también en el Recreo y San Lorenzo, llevando más de 80 mil litros de agua a los puntos mencionados. Bueno, escasez de agua en Jalpa de Méndez, por la época que estamos nosotros viviendo, estamos ya en la transición de las aguas, pero han habido dificultades en el municipio de Jalpa y el Ayuntamiento ha tenido que tomar cartas en el asunto.